Continuar con nosotros, vamos ahora con nuestro compañero Martino Cañas porque se registró un accidente con resultados fatales, lamentablemente un motociclista murió, un hombre de 35 años de edad, luego de ser embestido por un vehículo y esto fue en el cruce de la avenida Revolución a la altura de avenida Chapultepec, aquí en el municipio de Monterrey. Adelante Martín, te escuchamos con todos los detalles, buenas tardes. Muy buenas tardes Eric, te saludo a ti a la licenciada y a todo el auditorio con esta información, muy importante, ya lo mencionabas tú, un hombre resultó sin vida luego de este accidente, estamos ubicados sobre la colonia Buenos Aires, exactamente bajando el paso elevado de avenida Revolución a la altura de avenida Chapultepec, esto en el municipio de Monterrey. Fue a las 10.45 aproximadamente de la mañana cuando este conductor de una motocicleta de 35 años de edad aproximadamente venía en dirección de norte hacia el sur. A la altura de esta curva antes de iniciar el paso elevado pierde el control de su motocicleta aparentemente y cruza de carriles impactando de lleno contra un vehículo marca Honda conducido por una mujer Dalia González Treviño de 64 años de edad. Y bueno, queda debajo totalmente el cuerpo de este, de este ahora ya persona sin vida, debajo de este vehículo Honda Accord conducido por esta persona. Esto lo que ha provocado Eric es que luego de este accidente la conductora fuera trasladada de inmediato al hospital más cercano de la localidad. Además de que ya los servicios periciales así como protección civil Nuevo León, movilidad del municipio de Monterrey, servicios médicos estuvieran aquí y confirmaran la falta de signos vitales de este hombre. Y fue después cuando ya están en espera todavía de servicios de CEMEFO y lo que está provocando este accidente que dejó a este hombre sin vida es el cierre de dos carriles sobre avenida Revolución. Esto en qué dirección Eric, esto en dirección de sur hacia el norte, desde el paso elevado donde inicia de Revolución está cerrado el carril izquierdo y el carril central. Es decir, dos de tres carriles están cerrados a partir de donde inicia el paso elevado sobre avenida Revolución a la altura de Chapultepec. Y esto está generando bastante carga vehicular, aproximadamente viene desde José Alvarado la carga vehicular intensa para que todos nuestros amigos automovilistas y la gente en general pues sepa lo que está sucediendo aquí, repetimos, en la colonia Buenos Aires. Un hombre pierde la vida, un motociclista de 35 años de edad luego de perder aparentemente el control de su motocicleta y cruzar los carriles para permanecer debajo de este vehículo Accord conducido por esta mujer de 64 años de edad. ...de lo que sucede en este momento en la zona sur del municipio de Monterrey, Revolución y Chapultepec, Colonia Buenos Aires. Y también reiterar el llamado a los automovilistas a tener precaución, a no detenerse para tomar alguna fotografía o un video que eso podría generar algún otro accidente. Gracias Martino Cañas por este reporte, estamos atentos. Buenas tardes. Nos están reportando las...